Con su permiso, señor presidente. La lupus eritematoso sistémico es una enfermedad en la que el cuerpo produce autoanticuerpos dirigidos hacia las propias células y tejidos sanos, y la cual es más frecuente entre mujeres de 15 a 45 años de edad. Según datos de la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos, AC, por cada nueve mujeres con esta enfermedad, sólo hay un hombre que la padece, y de acuerdo con la Fundación de Lupus de América, alrededor de 5 millones de personas en el mundo viven con lupus. En México se estima que el 0.5% de la población es afectada por esta enfermedad. Sin embargo, nuestro país aún no cuenta con datos epidemiológicos precisos sobre los casos de lupus, incluso cuando México ha hecho grandes aportaciones para este estudio. Además de ser una enfermedad aún incurable, el diagnóstico tiene altos costos y su tratamiento es prolongado por sus medicamentos y porque requiere de otras especialidades médicas. De no ser diagnosticada a tiempo, la lupus puede llegar a ser mortal. El artículo 4º de la Constitución, así como el artículo 200, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizan el derecho a la protección de la salud de las personas. Por otro lado, es la Secretaría de Salud la encargada de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general. Compañeras y compañeros legisladores, hoy me dirijo a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad y que al parecer, por no ser tan ostensible, es difícil que muchísimas personas que tienen un trabajo sean también comprendidas en este aspecto. Para garantizar el acceso a la salud y la seguridad de la población, es necesario que las autoridades en materia de salud emprendan las acciones necesarias para informar, investigar, diagnosticar y tratar la enfermedad de lupus. Para ello, es necesario personal capacitado adecuadamente, mayor inversión en investigación, certificación de laboratorios y una base de datos actualizada sobre el número de personas que padecen esta enfermedad. Sin duda, los esfuerzos del gobierno federal han sido grandes, pero necesitamos aún mayores esfuerzos para poder combatir esta enfermedad. Por lo anterior, en el grupo parlamentario del PRI nos posicionamos a favor del presente dictamen, con la convicción de que será un coadyuvante para prevenir la salud de las personas con lupus. Es cuanto, presidente.